Aquí está Fermín, que ha acogido el sitio donde estaba uno de los cactus preferidos como planta de interior, que funciona de maravilla, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es el epifium, o raspa o espina de pescado. Fijaros, es este cactus. Fijaros qué hojas más carnosas tiene y precisamente el nombre corriente, el nombre vulgar de espina de pescado viene porque la distribución de las hojas en torno al tallo hace que parezca una raspa, una espina de pescado. No sé si se ha comido el resto de la carne fermincho, que además está embarazada, dentro de poco va a tener gatitos, pero vamos con ello. Los epifium, raspas de pescado, espinas de pescado. Fijaros qué hermosura de planta de interior. Súper agradecida, rústica. Esta lleva conmigo unos cuantos años, no ha tenido ningún problema, cada año está más bonita. No hay que hacerle muchos casos y da gusto tener plantas como estas. La parte estética decorativa que aportan estos tallos con esta distribución de las hojas me parece alucinante. En este caso vemos un tipo de raspa, no sé el nombre de las variedades, pero fijaros, aquí hay otra variedad donde la raspa sería completamente distinta. Son mucho más anchos y con forma circular. Y luego tenemos aquí otra que presenta una raspa más densa, no tan partida. Ya veis, epifiums para todos los gustos. En concreto, esta de aquí vino de una planta que rescaté del tronco de una palmera. Viene a ser como cactus epífitos que crecen en el aire y por eso son súper, súper fáciles de cultivar. Tienden a desarrollar raíces aéreas, con lo cual también los podemos multiplicar de forma muy, muy sencilla. Mira, epifium, planta crasa, que como todas las plantas crasas, lo que guarda en su interior es agua. Entonces, para multiplicarla, simplemente vamos a desprendernos de un cachito, a ver, un cachito que no sea el más bonito porque esta hoja, que ya está un poquito dañada, vale. Pues la cortamos por aquí. Seguramente de este punto de corte la planta desarrollará nuevas ramificaciones como lo hizo, ya veis aquí. Esta es una hoja que se rompió y de la intersección de cada foliolo, de cada parte de la espina de pescado, han aparecido estos tallos y va cogiendo este aspecto así como un poco caótico, anárquico, que a mí me parece súper bonito y con este porte ligeramente pendular. Esta también me parece súper, súper decorativa. Os podéis creer que estas han venido, estas de esqueje y esta de una plantita ínfima que la rescaté del tronco de una palmera que había salido espontáneamente. Bien, en el tallo que hemos cortado, observamos que en la parte de abajo del tallo aparecen estas raíces. Entonces, esto es lo más fácil del mundo. Vamos a sacar de aquí incluso dos esquejes para multiplicarla. Los cuidados de esta planta, al ser una planta crasa, fijaros, esta también como tiene, vamos, vamos a quitarle aquí este tallo que está un poquito debilito y vamos a sacar otras dos de esta variedad. Esta, sin embargo, no ha llegado a desarrollar raíces. No le veo que tenga raíces aéreas, pero la multiplicación por esqueje viene a ser exactamente igual. Al ser una planta crasa, el sustrato que vamos a utilizar tiene que ser un sustrato ligero, que no retenga la humedad. Entonces, una mezcla de sustrato específico para plantas crasas o, si no, pues un sustrato universal mezclado con arenilla, con piedrillas, para que drene rápidamente. Y esto simplemente se trata de coger la parte de abajo, presionarla ligeramente, taparla, nada, últimamente con un dedito, ni un dedo, de tierra. Y ya tenemos el primer esqueje hecho. Y así sucesivamente. No maltratarlas, aguantan muy bien la sequía, pero de vez en cuando hay que regarlas y abonarlas para que mantengan el color verde que resulta tan, tan bonito. Y si además, con ese abono lo que vamos a conseguir es que el tamaño de estos tallos, de estas hojas, sea grande, sea potente. Y eso aporta todavía más complemento decorativo a la planta citada. En este caso, venga, la raicilla para abajo, un dedito, presionar ligeramente. Y como no estamos introduciendo el tallo en los cactus, normalmente siempre decimos que a la hora de hacer el esqueje, el punto de corte, si lo vamos a insertar directamente en la tierra, se tiene que sellar, se tiene que secar, porque aquí hay humedad. Entonces, esto, si lo introdujésemos así en la tierra, tendería a pudrirse dos, tres días, dependiendo del grosor que tenga el tallo, es necesario para que se forme una película y se selle. De esa forma, evitamos esa podredumbre. En este caso, nos estamos aprovechando de las raíces que ya tiene la planta. Ese tallo queda aéreo. El corte no queda metido en la tierra, con lo cual no tenemos ningún problema. Eso sí, evitaremos regar en exceso. Y ahí va. Y transcurrido. Eso es lo malo de estos tistos. Son muy bonitos, pero a veces resultan un poquito poco prácticos. Pero transcurridos, no sé, un mes, ya tendrían que empezar a aparecer nuevos desarrollos de tallo, lo cual implica que la planta ya ha enraizado. Y paciencia, ¿eh? Esto no va rápido, esto va lento. Pero los epifillum o raspas de pescado, para mí, resultan una de esas plantas de interior must. Si las vais a colocar en el exterior, evitar el sol directo, para que el verdor sea todavía más intenso y el tamaño de la hoja sea más grande. Si le estuviese dando el sol, seguramente tendrían a amarillear y las hojas no tendrían este pedazo tamaño y este aspecto tan, 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 que da ganas de comérselo, ¿no? Parece como que a este todavía le ha quedado, a esta espina de rodaballo le ha quedado un poquito de carne y da ganas de comérsela. Preciosos epifillums. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.